La, 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 no te gringas, vuelve a intentar Apostando todo lo puedes lograr La, 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 es tu corazón El amor es el ser que ya me compre cuenta Cambia tu perfil del amor Escucha lo que me pasó Al salir de estudiar Me flecho a primera pista Y recordé a un amor antiguo Le doy vueltas sin parar No me quiero lastimar ¿Qué debo hacer? Tomaré una decisión Júgate con su corazón Conmigo hay que pensar Y no será una gran transformación Y así yo voy como soy La, 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 no te gringas, vuelve a intentar Depende de mí y a la meta llegar Cuidarte fuerte, es tu corazón Es la concesión Es la concesión Y en el tiempo y tu frecuencia Cambiando un perfil del amor Escucha esta compasión Al salir a caminar En aquel fin de semana Y aunque sea mayor que yo Fue una conexión Que supera la razón ¿Cómo evitar esa extraña sensación? Prende ella Compre tu frecuencia Cambia tu marcha y la lucha La, 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 la La, 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 no te invas Vuelve a intentar, apostando en todo lo puedes lograr La T, la T, es tu corazón, el amor es el señor Cambia tu frecuencia, cambia tu mentir del amor Vamos juntos en el amor Vamos juntos en el amor Cambia tu frecuencia